Mi nombre es Paul Williams Mejía Carrillo y trabajo en el equipo de gestión de plantas de tratamiento de aguas residuales. Yo llevo trabajando en CEDAPAL 19 años, desde el año 2003. Yo siempre he trabajado en el equipo de gestión de plantas de tratamiento de aguas residuales. Antes se llamaba equipo de tratamiento y disposición final, después ya cambió de nombre. En el equipo en el que estoy siempre hay experiencias que podemos valorar. Yo llegué a CEDAPAL como técnico electricista en el año 2003. Está rodeado de profesionales, me motivó a seguir preparándome. Y bueno, logré estudiar carrera en Ingeniería Ambiental, así que hay muchas experiencias compartidas en todos los niveles. Porque he trabajado con gente horera, gente técnica, ingeniero. Así que hay muchas experiencias que he podido vivir a lo largo del momento que estoy en CEDAPAL. Gracias a CEDAPAL pude irme a Alemania, hacer una pasantía por allá, a conocer cómo es el tratamiento allá. Que no estamos muy lejos, pero creo que podemos apuntar a algo. Es un orgullo trabajar para CEDAPAL, porque me ha ayudado a crecer profesionalmente, a poder tener una familia muy bien constituida, formada, que mis chicos puedan seguir también desarrollándose en su ámbito de los colegios y la universidad. Y CEDAPAL es mi familia. Muchas gracias, familia CEDAPAL. Gracias por tu compromiso, Paul. Gracias, familia CEDAPAL.